Eh, pues según un estudio realizado en los laboratorios de Michigan hecho por científicos que están bastante gordos porque como ya sabes en Michigan están Estados Unidos y ahí solo comen hamburguesas para desayunar, para comer y para cenar, seguro Los McDonald's siempre están así porque solo comen eso, solo comen mierda de esta El tema es que estos científicos gordos hicieron un estudio sobre la mezcla de sustancias y la cantidad de aire ingerida según los tragos que le das a esa sustancia o los bocaos resulta que al final pues todo se transforma la materia pues al fin y al cabo se va transformando y cambiando Al final resulta que era él el que estaba muerto Si en realidad somos energía puesta de tal manera que al final parece que pues se crea una mano se crea pie, no se que pero tienes que ver esa energía que fluye Todo eso influye a la hora de escoger una cosa u otra porque no puedes, no puedes pasarte la vida con esa incertidumbre pensando ¿Qué me pongo hoy? Y yo le dije que no y él me dijo ¿Por qué? Y yo le dije pues ¿Por qué no? Y él me dijo eso no es una respuesta Y yo ya Y él me dijo pues vale Y yo le dije pues bueno pues vete Y él me dijo pues vale venga Y yo le dije adiós Y él me dijo adiós Y cerró la puerta y se fue Así que después de revisar todos los estudios de estos científicos gordos que hay en los laboratorios estos de Michigan Pues he llegado a la conclusión de que Sí, quiero un poco de leche con mi café Por favor Me da miedo preguntarte si quieres azúcar Pues mira me alegra que me hagas esa pregunta Oh yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!